El amor es un derecho de todos, no discrimina entre jóvenes ni adultos y llega también para adornar la vida de esas personas a quien alguna discapacidad les ha hecho más difícil el camino. Zayda sabe que Charles ama con todo el corazón, así lo hacen los débiles visuales que no basan su sentimiento en atributos físicos y sí espirituales. Y él tal vez nunca imaginó que estaría a sus 65 años con una sonrisa nerviosa de adolescente haciéndola a su esposa. Este 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, el hogar de ancianos comandante Andrés Cuevas en la FE, fue testigo de la boda de Charles y Zayda quienes decidieron unir sus vidas en matrimonio después de un tiempo como pareja y hacerlo en este lugar donde no solo se garantiza el bienestar físico y psicológico de los adultos mayores, sino además que se les hace sentir vivos y útiles. Se conocieron ya estando en la institución, son dos ancianos con discapacidad, pero la relación comenzó conversando a base de poemas, de lectura, que hacíamos nosotros como trabajadoras sociales, dándoles a conocer que a cualquier edad uno se puede enamorar. Y ahí comenzó su relación. Comenzó siendo muy leve, pero llegó a ser fuerte y ya hoy lo estamos demostrando aquí con este matrimonio que hoy se ha hecho. Con apoyo de la Iglesia Metodista, con apoyo de todos los factores de la comunidad, con apoyo también de las organizaciones de masa, con apoyo de todos nuestros trabajadores y por supuesto de los funcionarios de la Dirección Municipal de Salud de nuestro municipio. En el día de hoy, además, apoyamos también el nuevo Código de la Familia, que apertura para nuestros abuelos nuevas metas, nuevos propósitos, y además para nuestra institución que se fortalece con este nuevo código. El espacio fue propicio también para reconocer al colectivo del hogar, que elaboró intensamente antes, durante y después del huracán Yang, para mantener protegidos a sus ancianos y a otros que fueron evacuados allí mientras duró el meteoro. A ritmo de su cuzuco y en compañía de los trabajadores de la institución y de los ancianos que radican en ella, decidieron los novios celebrar su unión y demostrar que ni las discapacidades ni la edad son impedimentos para amar a plenitud y materializar sueños y proyectos de vida. Yulia Calaña y Isla Visión ¡Gracias! ¡Gracias!